A mi por seguro que me llego... Me llego algo, por seguro. Si, mi tablet. Lo de... Ah si, la BQ. Nada, pero... A mi de... Esta hicimos hace poco esta misión, eh. Oye, porque no coges la tirolina. Ah, es verdad, me olvido. Estaba haciendo a Dani y me quedé mirándole. Es que soy pro yo, tío. Así es tan guapo que me quedo guau. Ya ves, tío. A mi me mandan por... Por correos, por UPS. En UPS me hice la cuenta para... Poder decidir donde quiero que me lo dejen y todo eso. De nivel. Quédate adentro tú, Guillo, eh. Es que voy a salir por la otra carretilla. Palanca. No pude cogerla porque me están dando... Al pelo. Pues no creo que se mueva la palanca. No sé que les hagan piernas. El problema no era la palanca. Era uno de estos que mete en unos viajes. ¿Te acuerdas de la palanca del vídeo de Youtube, Dani? No. Joder, salió del vídeo guarro. ¿Cuál? El vídeo guarro salió. No me acuerdo, tío, de ningún vídeo de la palanca. Ya me tiraron, joder. Mira, voy a dar la vida a Javi. Si es guarro luego me ayudas. Pero no te acerques tanto, si... Si te sale en blanco cuando... Estás a distancia... Mierda, joder. Me están dando un poco... Ah, mierda, por hacer de él, wey. Jajajaja. No va a pasar antes de muerte. Si te sale... Si te pones tan cerca que te sale en blanco, lo vas a ayudar como siempre. Tienes que estar más lejos todavía. Vale, ¿queréis coger cajas de algo? Joder, me llamo una puta hostia, hostia. Que Guillem es más que curador, es enfermo, tío. Tengo oro. Que Guillem ve de curador, es enfermo. Tienen mal una forma que me quedo perdido. Vale, tienes oro. A ver, son ocho piezas la bomba, si no me equivoco. Joder, es una puta madre, mierda este. Y podemos transportar hasta doce cosas. Dieciséis, doce. Tres, seis, nueve, doce. Tres por carretilla. Ah, son tres, pensé que eran cuatro. Tengo cuatro secundarios. Vale. Así que nada, pues... Tengo una... Bueno, las voy dejando en la pala, ¿no? Sí, deja en un elevador, en una carretilla. Bueno, no sé para qué reparos yo y no hay nada. Tarjeta, tarjeta. Vale, pilla... Que alguien que está aquí conmigo pille el arma. Yo pillo la cosa. Vale, tengo dinero. Pilla el arma, Guille, que está ahí. Vale. Vale, lo tenemos todo ya. Ahora falta encontrar lo demás. Vale, tengo armas ya. Palancas quedan, ¿no? Sí, queda una palanca por encontrar y el contenedor bueno, claro. Tal vez lo más importante. Vale, Guille, déjalo en esta carretilla. Vale, eso es aquí en entrada, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Bien, está aquí. Vale, eso ya está lleno. Te lujo, mira, al lado de la la olina. Bueno, me lujo. No es mentira. Vale, por el otro lado. Llevo dinero encima. ¿Vamos a llevar más o no? Estarán ocho, decías. Sí, son ocho. Vale, entonces una bolsa más, que es la que tengo yo, o tenéis alguna otra por ahí. No, con la tuya vale. Guille, pilla aquí vida. Voy a llevar una carretilla donde está la bicha. Hay que traerlas para acá. Vale, ya tengo vida. Vale. Es que te habías caído ya dos veces, creo, así que... ¿Es la bolsa de aquí? Déjala, es para meterla en la carretilla ahora, cuando la lleve. Dios. Conducir, conducir. Ahora. ¿Qué es tu? Vale, no tiene para ver para atrás esto. A ver. No le hay un ninja por ahí, eh. Ah, coño, si la entrada está para el otro lado de la caja. Mierda. Que nos queda una carretilla y hay aquí una. Sí, píllala. Llevo yo la otra. Pero ya están todas, ¿no? Ah, pillaste como no era Javier. Pero ya están todas, creo. Sí, sí, con esta están todas ya. Ya, 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 pero estaba contando ya cuatro. Es que una está llena, vamos. Entonces. Poco uso se le puede dar. Bueno, habría que buscar otra palanca para ser bien, porque si no vamos a estar media hora para que hable. Voy a buscar a ver si encuentro una. Había un taladro puesto en la jaula. Sí, sí, esa ya la pillé yo. Ya había, ya la pillé. Vale, a ver si está la que suele estar por aquí tirada. No. Qué búsqueda tan exhaustiva. Bueno, es que pase por donde suele estar. Bueno, búsqueda arriba, a ver. Aquí no hay. Aquí hay una. La tengo. Vale. Vale, está. Tiene que estar a la brisa ya. Se abrió. Joder, vamos a tener un cáncer después de esto. Vale, están todas. Bajo ahora. Ya está. Vale. Ahora que vamos, montando. Pues sí, ahora tengo que escapar. Qué rápido. Mira, tío. Siempre me monto reves. Es que quiero ir delante porque me voy a ir bajando para intentar quitar snipers. Hay tres ahí atrás. Ahora quedarán dos. Sale marcada como forklift. Venga, vale, vale, vale. Venga, vale, vale. Voy, voy, voy. Joder. Se mataron, mataron. En serio. Pues si estabas dentro de la nave todavía. Estaba en la cartilla, saliendo. Oh, snippers. Ahora me van a matar a mí por bajar. Pero si le descargué todo el... Javi está en suelo tirado. Hostia. Me pilló un táser y me bajó de la carretilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está el táser fuera. Javi, no sé. Es Javi, tío. Tiene otro táser, Javi. Ya está. Cuidado con los snipers porque no sé ni dónde está. Hay uno arriba en este tejado, yo creo. O no, no sé. Bueno, tiro para adelante y dos. Mejor cura a los snipers. Dios. Adiós. ¿Cuántas veces caíste? ¿Te pongo vida? No, no, aún no. Vale, caí yo ahora. Es que hay un sniper aquí arriba. Míralo ahí. Lo señalé. Oye, pero que alguien me ayude, no marchéis. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿De qué vais? Estoy buscando snipers. Flipo, tío. Pero dime, que no te hace falta acercarte tanto. Puedes ayudar a distancia ahora. O intentarlo a ver si lo tienes. Veo un láser, pero no veo de dónde... Joder, ya lo vi. A ver si no se lo tengo. Vale, queda otro. Vale, lo tengo. Creo que está. Pulsala, venga, tirar. Oye, no puedo mover mis bolsas para el coche. Mola pila el coche. Sí, ponlas. Nada, paso. Pues yo los voy a poner, tío. La carretilla elevadora. Uso yo el coche, que os den por culo. Total, ya tengo la hazaña. Prefiero viajar con estilo. La hazaña, ¿de qué? De llevarlas con esto. Cuidado, están apuntándote no sé quién eres. No sale vuestro nombre. ¿El que va primero? No, el segundo. Estoy yo. Vale, estoy apuntándole siempre. Oh, oh, uno delante. Hago S. Oh, me pasó un coche, tío. Hay que cambiar la ruta, tíos, porque hay una torreta. Pero a ti te da la torreta. Te afecta yendo en coche. Sí, bueno, claro, pero me aparte... Hostia, me están dando, me están dando. ¡Ah! Me tiraron. Me han tirado. Vale, yo ayudo a Guille. Osotros continuad. Estamos aquí... Hostia, se movió la torreta. Javi, huy, 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 huy. Huy, huy, huy. Hija puta la torreta, tío. ¿Qué te pone una torreta a esa mierda? Espera, tú cúbrete. Vete pa' atrás y ven pa' acá. Cúbrete aquí. Otra torreta. Te he cubierto, aquí está esa la carretilla. Vale, pues ahí vale. Acabe contigo. No, no, vale, vale. Ya está. Espera, hay un láser, pero no sé dónde viene. Esa, esa, esa carretilla. Esa torreta, esa torreta. Ah, sí. ¿Tiene freno malo? Joder, no sé cómo pasa aquí. No se puede destruir la torreta, joder. Sí, pero... Guille, cuando está en amarillo, está recargando y no dispara. Así que aprovecha para cruzar. ¿Vamos a la torreta lo que hacemos? Oye, huimos. Espera, voy a pasar yo para que se centre en mí, a ver si se centra y tú subes y marchas. Me sigues, ¿vale? Si os ponéis a cubierto, os voy a recoger yo en coche, uno de los dos. No, no, mira, a ver, ¿se centra en mí o no? ¿Se centra en donde? Vale, pues tira. Tira, nos estoy dando. Vale, ahí está, huimos de allá. ¿Ya llegaste? Venga. Sí, sí, contigo. Pues para adelante, a ver si me acuerdo por dónde era. Es en el siguiente tren, Javi. Sí, sí, he estado perdido. Por aquí creo. No sé si cabremos por aquí. Vamos ahora, Javi, yo en vuestra ayuda, ¿vale? Nah, ya. Joder, queda atascado. Uno pilota y el otro dispara. Ya da, ya atascado, Javi. Déjala ahí, déjala ahí, que si no, no... Me queda atascado también. Por aquí. La para atrás. Para atrás y para adelante. Sube, que te lanzo yo las cosas. Joder, es que hay otra torreta ahí. Tiras, rápido, gírala a izquierda. ¡Rápido! ¿Izquierda? Sí, izquierda, rápido. ¿Cómo es izquierda? Mierda, te dije izquierda y era derecha porque yo estaba mirando hacia ti. Sube, jajajajaja. ¡Jajajaja! ¡No tengo una torreta enfrente! ¡Vamos su puta madre! ¡Sube adelante! Dios. ¡Qué triste! Nada, estoy muertísimo ya. Muertísimo. Sí, lo siento, me equivoqué. No volverá a suceder. Si le das al shift, ¿se te asoma a Javi? No. Al control, al de agacharte. Ahora sí. Dios, estaba mirando para tu torreta. Me confundí. Vale, estábamos. Hostia, ¿qué hace aquí una torreta? El segundo tren, decíais que era. Sí, el de más para allá. Están empujando, tío. Es para ver si coge más carrerilla, tío. Es que Javi también me aparcó delante. De pasar el coche para allá, la carretilla para allá, para que pasara la otra. Os la puse para que os cubrieseis. Cubrirnos de quiénes, que no había nadie. Sí, había delante unos disparando. Sí, ahí adelante. Están todos aquí, va. Oye, que está cayendo para abajo. ¿Qué queréis? ¿Volverá por más bolsas? Si queréis. Podemos viajar en el coche ahora, los cuatro. Ah, coche, coche. Pero había más cosas, ¿no? Sí, pero no tenemos... No sé si tendremos para abrir. Bueno, a ver. Bueno, si no, volvemos, va. ¿Estáis todos ya? Sí. Y voy atrás. ¿Este tengo piloto? Con control creo que se puede uno agachar. Esto salir. Pero no sé si solo copiloto. Sí, salí por la ventana. Sí, pero solo copiloto. Porque nosotros no tenemos ventana aquí atrás. O sea, ventana sí, pero no sé. Hay una torreta ahí, tío. ¿Y te hace daño? A mí no, pero tengo que cambiar de ruta. Ah, písale. Eso estoy haciendo. Oh, oh. ¿A cuánto vas? No puedo recargar dentro, tío. No sé, pero acabo de hacer un derrap de la hostia. Como mola, eh. Según esto voy a 160, pero sin porque... ¡Hostia la torreta! ¡No, no! ¿Te imaginas que explota el coche y perdemos la partida? Bueno, da igual. Al menos nos divertimos, ¿no? Guille, tío. ¿Qué vos lo ha dicho? ¿Qué hiciste? Murió Guille, tío, desde el coche. Espera, que salgo del coche para montar adelante. ¡No, no, no! Vale, vale, Juan. No te vayas. Estaba aquí, joder. Es que me lo dices en marcha. Pues aquí todo se va muy bien, ¿no? Oye, tío. Venga. No hay sitio por donde pasar, tú. ¿Qué están? ¿Bloqueando todas las bichas? Aparecer. Voy a atropellar, yo, ¿no? Ayudar. Me centré en conducir, tío. Me parece demasiado. ¡Uh! Pues... Salta rampa, salta rampa. Dale a tu pez. Bueno, me estorba tu pelo, tío. Me estás dejando en la cara. Me pongo una mierda. Hugo, qué velocidad. Y qué hostia, te acaslar. ¿Qué? ¿Que no sabes conducir o qué? No, le estoy dando la vuelta porque aquí es lo máximo que puedo llevarlo. Ah, sí? No pasa más. No, porque hay un montón de... De... Vale, hacemos un rehén, ¿no? Sería lo suyo, la verdad. ¿Y no movimos más fuentes, tampoco? Sí, en la F hasta que se tira al suelo. Bueno, hasta que se tira al atrás. Pero, joder, mirad los snipers primero, anda. Prioricemos. Ahí nos habíamos dejado. ¡Oh, le di! ¡Buah! Vale, chaval. Bueno, no sé si podremos hacerlo al final o no, porque no sé si tenemos... Palanca, hay que buscar una. Suponiendo que haya otra. Yo creo que hay cuatro siempre. Mínimo. Pero no sé dónde puede estar, hay que buscarla, ¿sabes? Y después intentamos hacer un rehén. No me hacen caso a mí, pa. Igual no tienes habilidad, tal vez. Oye, oh, que no le doy. Le atravesaban las balas. Oye, que estoy en peligro. Nada, deja, deja. Estaba intentando hacer un rehén. Vale, tengo que poner balas, no sé dónde ponerlas. Tienes balas allí donde la caja fuerte. Vale. ¿Tienes vida? Sí, tengo. Es importante. Vale, aquí hay una caja, pero hay que buscar Palanca. Estaría bien que se pudieran coger otra vez, tío. Ahora ya no tienen uso. Bueno. Pues es que como además se ve fatal, tío. Encontrarla va a ser imposible. ¿Y por fuera puede estar? Pues igual sí, yo qué sé. Pues es que es tan pequeña, tío. Se camufla a pila. Ah, si no somos ahí, yo lo dejamos. Si no encontramos ninguna, pasamos. Es que eso no está como para salir ahora mismo. Tenemos que habernos ido en aquel momento y ya está. Mira, ¿está arriba? Arriba, estaba mirando yo, no encontré nada. Aquí hay oro. Pues cógelo. Y aún no estoy poniendo un taladro. No, al menos conseguimos una bolsa ya. Podría ser asesco. Vale, estás tú. Vale. Vale, hay un rey. Va a volver Guille a la vida Que bien Lo vamos a llamar Franken Guille Franken Guille volvió a la vida gracias a un SWAT Re Joder este taladero que... Joder este taladero que... Joder este taladero que... Joder este taladero que... El oro esta casi Moria Joder Guille tío En serio Osea jubilate en serio Ha sido un sniper aqui eh cuidado eh Pues cubrete cabrón Si si Hay unos cuantos pero... Lo ayudais si no? Si ya esta bien Si Pues yo por aqui no veo ninguna palanca Al menos arriba Yo estoy buscando por fuera Yo tambien pero no pues no la mierda Solo pein Igual esta dentro de alguna caja a veces pasa Si puede estar Ostia no esto no era una palanca No era que era muy dócil Si Estaba claro tío Ya esta Ya esta Tenia una caja detras Pero ahora te falta palanca Wow Wow No es el momento para estar fuera ahora mismo No porque hay un sniper ahí encasado al carajo y no me voy a dar No es el de aqui Oh si le di Vale aqui no habia nada en esta otra caja Vale le di guille que viene muldo Que viene que? No no le digo guille que viene un bulldozer por ahí Vamos a intentar esquivarlo Lo tenais señalado? No ahora no Nada tío Yo creo que no vamos a encontrar ninguna palanca No se ya estoy por afuera y no encuentro nada eh Es que igual la tienes delante y no la ves tío Porque me pasa a mi a veces Por aqui ya miré Oh encontré un paquete No entiendo Yo estoy abriendo cajas de estas a ver si hay algo dentro para no ver una Bueno voy a llevar el oro al coche Vale No veo mas contenedores de los de aqui hay uno Ah esta abierto ¿Dentro estaban todos abiertos? Si los abrí yo Oh oh Nada pues Se cayó guille Se cayó guille Que? Se cayó guille Joder Cuando no es una cosa es otra tío pobre No puedo subir por aqui No puedo subir por aqui Guille resumen no encontramos palanca Osea que volvimos para una mierda de hoy Mi vida fue en vano Hay un mult12 por ahi Se ha señalado Si ya se ha señalado Se ha señalado Y muchos polis Eh queréis irnos o nos seguimos en busca de la palanca perdida No se Es que ahora ya habiendo visto tanto mundo y no encontré una palanca Por ahi tiene que estar pero Da con ella no? Ah venga vamos Quien conduce va Yo conduzo mira Voy delante Pero el coche Conduce el coche tío No seas Una palanca ¿En serio? No Joder Tiene coche Quien se sube Conduces tu entonces no se si subir o no Venga dale Venga dale dale conduce conduce Ah Giraste justo cuando tenia el francotirador Para dar El espacio es para derrapar El freno mano vaya Hay tráfico Pita Es con la H Con la H No es mentira no creo que pite Os dejo si tío Es que no se porque coño va a su puta bola el Javi tío Y ahora lo derribaran Ah no lo derribaran al otro Osea Le di a entrar dentro del coche y me derribaron igual Y llevas tu solo Frena tío Ah pues solo yo? Si tío Pero tu ves la partida o a que coño estas? Conduciendo joder no puedo Joder pero mira los demás también Van a volver a derribar Veo en gris No seguid vosotros Terminad la partida Porque si volvéis aquí vamos a morir todos Pero entregad el oro por lo menos Guille como te están dando si vas dentro de Dios Guille tío Pero te pueden matar dentro del coche? A Guille le pueden matar en cualquier lado Guille que es que te asomaste o algo No no iba conduciendo pero es que me pareció un agoteador y me pegó un tiro Javier es nuestra última esperanza Y no lleva ni oro y mira su vida Javier va a morir también tío El oro estaba en el coche el oro Javier quiso ir fuera del coche Y acerté tío No acertaste no Alan tío Me cago en la puta Iros a tomar por saco todos tío En fin Esto es patético joder Vaya cagada Maxi Mi plan de conseguir el oro no salió bien Pues no sé que no Teníamos que haber ido cuando teníamos que habernos ido Está claro En fin No tenía que haber conducido el coche a Guille También es verdad No me tenía que haber asomado por la ventana También es verdad Y Javier no tenía que haber ido a su puta bola tampoco Pero si iba bien ¿Por qué más mejor se llegó? Fue todo erróneo En fin Bueno marcho Bueno No 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 No